Guayaquil, Guayaquil Hace muchísimos años, cuando era un adolescente, estaba en el cine, cuando de repente el cine cortó su programación, cortó su película. De pronto, sin ningún aviso, y lo que dijo fue que nuestro presidente y su esposa habían fallecido. Hay cosas que no se olvidan nunca. Ese fue un día que nunca olvidaré. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos sintieron la muerte de sus mandatarios con dolor en el pecho, con dolor y con poca resignación. Poca resignación porque él había abierto la página de la democracia y con su corazón, su bondad, su trabajo, había llegado al corazón, sobre todo, de los más pobres del Ecuador entero. La gratitud no se olvida nunca. La familia Roldós Bucarán debe saber que pase lo que pase, que a cualquier lado, en lo personal, me lleven las circunstancias políticas o privadas en este país, jamás, jamás me van a tener de la otra orilla. Nunca, jamás. Mi gratitud es para siempre. Soñemos en grande Guayaquil.